¡Gracias! 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 Nó di ?! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Jum jum 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 jum! ¡Jum jum 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 jum! ¡Jum jum 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 Mátaránike agan me ho, Mátaránike búan me ho Mátaránike gafágo xóitá Mátara a Vadhágo xóitá Tú eres mi madre, mi amor, mi amor, mi amor No te llame y no te llame Me llame en la tierra 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 Gracias por ver el video.